Manantial Estéreo, la radio que te informa con Manantial Noticias. Colombia podría reciclar las 130 mil toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que producen al año. Así es, cuando a mitad de año el gobierno nacional lanzó la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Colombia se consolidó como líder en la gestión de estos residuos en esta parte del mundo. A continuación, las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. A la economía circular, donde no se pague altos incentivos por la llevada de toneladas a los sitios de disposición, sino que al contrario, el incentivo sea para que eso se mantenga en el círculo económico, se recicle, se procese, se trate y se pueda generar productos. Este era el panorama nacional, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos Jair Díaz y Carlos Armando Gómez, que todos tengan un feliz inicio de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!